Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y esta vez os traigo noticias sobre las nuevas figuras que va a sacar Mattel, la llamada línea de Primal Attack, que por lo que he estado viendo nos trae un buen elenco de figuras, a mi parecer bastante chulo. Me he quedado muy impresionado de ver que van a sacar un Sarcosucus y un Postosucus, eso me ha parecido muy bien ya que es la primera vez que veo que sacan cocodrilos prehistóricos como es el Sarcosucus dentro de la línea de Jurassic Park, Jurassic World. Bien, comencemos con la línea de Soundstrike, la cual por lo visto tendremos nuevas figuras como son el Criolophosaurio, que me parece bastante chulo aún con esos detalles de la cresta, tiene unos colores muy llamativos, con ese color anaranjado y unos tonos amarillos. Estoy deseando de ver este precioso terópodo que habitó en lo que hoy es la Antártida, en el Jurásico, y la verdad que al ser un dinosaurio nuevo en la línea en general, ya sea en Jurassic Park, Jurassic World, le tengo muchas ganas. También tenemos a Ledmontosaurio, una figura que estaba deseando también, ya que ornitópodos hay pocos y este me parece muy acertado en el tema del color y el tamaño, solo hay que ver ese color que ya nos dice que viene del juego de Jurassic World Evolution. Y seguimos con un nuevo repintado, que es el Triceratops. Con ese color marrón y tonos más blancos, tiene muy buen aspecto. La verdad, como es un Triceratops por así decirlo repintado, siempre tendemos a buscar el primero de todos, pero este sin duda queda mejor, a mi humilde punto de vista. Y como último de esta línea tenemos al nuevo Teranodon, con una coloración en tonos marrones y verdes claros, que le queda muy bien. Es decir que este es el Teranodon que por ahora más me ha gustado de todos. Y bien, pasamos a la línea que más me gusta, que son los Massive Biters, digamos las figuras más grandes. Y bueno, creo que este Sarcosucus va a hacer que muchos, entre los que me incluyo, se acaben pillando estas figuras sí o sí, ya que tiene un molde bastante interesante. Y los colores le quedan de 10. Me parece que esta figura va a ser todo un imprescindible de los coleccionistas de Mattel. Me encanta que metan criaturas prehistóricas, que no solo sean dinosaurios o reptiles voladores marinos. El siguiente es el Tarbosaurus, que en un principio no me gustó mucho, pero ahora que lo veo mejor en estas imágenes me ha parecido una buena figura. Sobre todo porque se puede ver de frente, donde se aprecian mejor los detalles de la mandíbula del mismo. Aparte los colores, ahora los veo mucho mejores, con ese negro y ese color grisáceo. Creo que este es otro dinosaurio que va a hacer que muchos se dejen el dinero en estas fantásticas piezas. Y ahora le toca el turno a la línea de los Savage Strike, la cual me ha dado la atención el Sauropelta, con esos colores tan llamativos y tan detallados, como lo tiene acostumbrado la línea Savage Strike. También tenemos al Posto Sucus, el cual me recuerda al que no llegaron a sacar para la línea de Jurassic Park, con ese color tan característico. La verdad que me hubiera gustado más un color como el de caminando con dinosaurios, pero eso ya es mucho pedir. Tenemos una nueva Blue, que es alta y que ya la teníamos, pero bueno, está bien que saquen más. El Tapehara, que es el que vimos principalmente en el de Dinos Rivals, que no ha cambiado en color ninguno. Y el Pachycephalosaurus, que sí que me gusta más que el que salió en Battle Damage, ya que este color sí que le hace justicia, por lo que me parece muy bien. Y pasamos a la línea de Battle Damage, la cual tenemos un nuevo color para el Triceratops, el cual se ve con esos tonos amarillo y marrón, bastante decente. El Stygimolo, que es con su color básico, no hay otro color distinto. Un nuevo pintado con un color gris de la Blue Battle Damage, que bien podría hacerse pasar por un Velociraptor de otro clan, por lo tanto no deja de ser interesante este nuevo repintado. Y por último esta especie de megalosaurido, bastante llamativo y con unos colores muy acertados, ya que ese color verde con el color vainilla le queda perfecto y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pasamos a la última línea, la de Attack Pack, en la que vemos dos nuevas figuras, que son un dinosaurio que se parece bastante al Celophysis. No sé si será el Celophysis en concreto, pero la verdad que se parece muchísimo. Cuyo color me parece increíble, con esas manchas moteadas de color blanco por el lomo y ese amarillo en la zona de la cuenca ocular. Y lo que parece también ser un Camptosaurus, aunque no estoy del todo seguro, el cual me ha parecido brutal, ya que mí alosaurus tendrá por fin su presa a la que poder abatir. Y los colores pues no me disgustan. Es más, me gustan bastante, ya que tiene un tono de mostaza de manchas con azul oscuro. No le queda tan mal y desde mi humilde punto de vista me parece correcto. Lo demás son el herrerasaurio, el ranforinco, el mimmi y el dracorex, que son repintados. Pero sobre todo tengo que incidir que me ha gustado bastante el dracorex, ya que si es con ese color tal vez me la acabe pillando, ya que el color del antiguo dracorex me gusta, pero este me ha fascinado. Me ha parecido muy correcto ese color verde para el dracorex. El mimmi en cambio no me gusta tanto, ya que parece una piedra de un volcán. Y por último el Carnotaurus, que por si no teníais el anterior, este sin duda me parece bastante chulo, ya que tiene unos colores muy acertados y además de sus nuevas dinuaciones. El color por lo visto es un poco más claro y desde mi humilde punto de vista mejor que el que teníamos, el de la primera línea. Y bueno, hasta aquí todo lo que nos va a traer Mattel por ahora de la línea Primal Attack. Muchísimas gracias por el apoyo que recibe el canal, sois unos grandes. En serio, muchas gracias por todo el apoyo. Si te ha gustado el vídeo dale un fuerte like, suscríbete si no lo estás, también dale a la campanita para que youtube te notifique, avise de que subo un nuevo vídeo y comparte con tus amigos que le gusten los dinosaurios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.